¡Aquí por la feliz de la mañana! Yo te esperé toda la noche Bajo la lluvia te esperé Queriendo que tú me amabas Desde muy sola te quedé Al ver que nunca llegabas Bajo la lluvia te esperé Queriendo que tú me amabas Desde muy sola te quedé Al ver que nunca llegabas MG Mario Guerrero Y con la mano arriba todo el mundo Con la mano para arriba 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 ¡Cobreza la gente! ¡Pazalón de Chiclayo! ¡Saltando! 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 ¡A la mano de la Bacillería Don Julio! ¡A la mano! ¡A la mano de la Bacillería Don Julio! ¡Caravana tropical! ¡Discoteca libre! ¡Esto es! ¡Tengo dos horas! Ya son las seis de la mañana Yo te esperé toda la noche Bajo la lluvia te esperé Queriendo que tú me amabas Y después sola me quedé, al ver que nunca llegaba Pasó la lluvia, te esperé, creyendo que tú me amabas Y después sola me quedé, al ver que nunca llegaba Para Jerry Fargo, y mi cocina líder Bueno, mi amiga Silvia, la gente de Puerto Marabrigo Para Juan Carlos Valería, San Francisco Carlos De Verde, su herido Padre, de Julia y de Flor de María ¡Adiós! ¡Muchos heridos! De los seis de la mañana, yo te esperé toda la noche Pasó la lluvia, te esperé, creyendo que tú me amabas Y después sola me quedé, al ver que nunca llegaba Pasó la lluvia, te esperé, creyendo que tú me amabas Y después sola me quedé, al ver que nunca llegaba ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Si tú no llegas a mi vida Te portaré, tú me iré, junto a la lluvia te esperaré ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Si tú no llegas a mi vida Te portaré, tú me iré, junto a la lluvia te esperaré ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Si tú no llegas a mi vida Te portaré, tú me iré, junto a la lluvia te esperaré ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Si tú no llegas a mi vida Te portaré, tú me iré, junto a la lluvia te esperaré Para ti, chiquiallos, vamos a dar guaycones de Argentina Y para todo el Perú, vamos a alegría con todo el sabor Para Camisa